¡Suscríbete al canal! Así que vamos a seguir con Luigi Y a ver que tal Juego de Gamecube No he jugado nunca pero vamos Estoy jugando en el 2 ahora Así que este tiene que ser igual de bueno Oh, parece que he llevado Luigi un mapa, ¿no? Con una mansión ahí que le había Creo que le tocaba en algo, ¿no? Para él Pero como vemos es un poquillo tenebrosa la mansión Vale, nunca he jugado como os acabo de decir antes Así que no sé Qué hacer Bueno, he jugado 5 minutos para probarlo Que iba bien Solo sé que tengo que ir aquí arriba Y ya está O sea, es que no tengo... No sé nada más De hecho no era ni ahí Me sonaba que era ahí, fíjate No sé nada del juego, en serio, ¿eh? Así que voy totalmente de nuevas Lo cual mola, ¿no? Y a ver qué tal Hostia, tío, pero sí Ah, vale, ahí llama Mario A ver Coño, que ayer me salió Yo me voy a quedar pillado Ah, vale Ya va haciendo cosas Vale Eso lo tenemos cerrado Ayer hice esto Llegué abajo y ya empezaba Ah, ahí, vale Coño, digo Lo hice Parece que algo nos ha dejado Una llave aquí Así que Vamos a seguirlo, ¿no? Solo se apaga la esta Y no hace nada más A ver Vamos a ver Qué hay detrás de la puerta Espero que no me den Muchos problemas Porque es con el emulador Que estoy grabando Super Mario Sunshine Así que Y que con el que he grabado Mario Kart Y Zelda Total Sprezz Así que no sé Debería de irme bien No lo voy a decir muy alto ¿Sabes? Ay, mi lumbago No sé qué Este trabajo está acabando conmigo Joder, qué rápido, coño No lo he pasado yo, ¿eh? A mí ahora lo de Cazón Fantasma Se me ha quedado un poco grande Ahora va muy lento En fin, mucho gusto Soy el profesor Un hombre muy pensado En esta casa Yo creo que cada día Hay más fantasmas A todo esto ¿Qué te da por aquí, majete? Hombre Vamos Uy, uy Aquí vienen más Joven A correr se ha dicho Sígueme Rápido Así que te llaman Luigi Pues creo que es Que el destino Piso que nos encontrábamos Y me alegro ¿Cómo que? ¿Dónde estás? Dices Luigi no habla Mira, en esta cogedura de dependencia Estudio yo A las ánimas Es el centro de investigación De ciencias Paranormales De profesor Fesor Vamos El laboratorio Que ganaste esta mansión En un concurso En el que no llegaste a participar Qué tonto eres O sea, que crees que la mansión Es de verdad Pues Qué raro Yo aquí desde que era un mozo De 20 años Y te digo que la mansión Ha aparecido hace nada Los espíritus te han tomado el pelo Tío No sé si es un sueño Una ilusión o qué Pero yo no estaría Tan contento Si hubiera ganado una casa encantada Te estoy viendo Y me recuerdas a alguien Que llevaba una gorra roja Si me da la tuya No llegamos a hablar Porque pasó muy rápido Hacia la mansión Y no ha vuelto Habré soñado también ¿Cómo? Que era tu hermano Madre mía ¿Cuándo me has contado eso? Pues no tiene nada que hacer Contra ese fantasma Sin mi ayuda Tienes que ir a buscarlo Vamos a hacer lo siguiente Voy a enseñarte Qué hacer Con los espectros Para poder rescatar A tu hermano Luigi A tope Configuración del mando Vale A ver Expeller Fuego Agua o hielo No le Nunca he leído Esa palabra Mover a Luigi A ver La C Cambiar de orientación En Luigi Descender la interna Investigar Curiosidad con la Game Boy Horror Ver el mapa Inventario Y asover cosas Con la aspiradora Vamos a dejar así Tutorial Power Esa es la aspiradora Que creé para cazar espíritus Es mi genial Suciona Entes 3000 No hay ente Que le se le resista Al ataque Aspira con el botonero Y con el state de control Muévete Pues así de fácil Por lo muy fuerte Que sea tu hermano Los fantámanos Son seres enigmáticos No se les puede atrapar Con los métodos convencionales Más vale que uses esto Es la única cosa Con la que podrás atraparles Y lo único Que les da pánico Para eso está pensada Bueno Y si empezamos Con las prácticas Según parece A los fantámanos Les gusta la oscuridad Y huyendo la luz Así que si les enfocas Con la linterna Les dejarás atontados Un segundo Aprovecha y succiona Cuando llegue el momento Aspira con el botón R Y con el state de control Tira del fantasma Hacia ti Inténtalo Aprenderás más Que oyéndome a mí Venga A tope Ah vale Joder Es un poquito distinto Al 2 de la 3DS Y me voy a perder Recuerda Cuando Le veas el corazón A un fantasma Usa la aspiradora Con la aspiradora En marcha Mueve el state de control Y tira el fantasma Para asomirlo del todo Es que en la 3DS Primero hay que darle Con la linterna Y luego ya la aspiras Aquí no hay un botón Para enfocarle Con la linterna En plan bestia Como ahí Cuando se le vea El brazo aterrado Aspira Con el botón N Se nos acaba de decir Tienes que tirar Del animal Con el state de control Un poquito más despacio Venga Repetida a veces Yo como Vale Vale Sorprende Con una gafa de luz En cuando se acerquen Uno, dos, cuatro, dos Venga así Joder Es que Es eso que os digo Tío Es distinto Solo en eso ¿Sabes? En la tontería Pero ya Me va a costar Acostumbrarme ¿Sabes? Porque el control Del D3DS Es perfecto Para cazar fantasma Que sí Que ya lo sabemos Venga Lo que pasa es que no me sale Ya sé Bueno, mejor Bueno, ¿Cuántos has cazado? Dos o tres Solo dos Eso es poca cosa Tienes que tirar del ánima Con el que Ya lo sé Ya lo sé No soy tonto, tío Va, pásate Muy bien, muy bien Te has reforzado bastante Sí, sí ¿Y si nos relajamos un rato La galería? Es que me siento orgulloso de ella Vale Vamos allá Eh, ah, vale Ya estamos en la galería Una vez tuve 22 cuadros En mi colección Si, si, con no sé qué Pero ahora no son más Que marcos vacíos Qué lástima La pena es que ahora No hay más que estatuas Pero puedes echar Una ojeadas si quieres Usa el botón X Para ver todo lo que tienes A tu alrededor Con la Game Boy Horror Que te he dado Curio sea todo Lo que te resulte sospechoso Usa también el botón A Para dar pequeños toques Y sacudidas a las cosas A todo excepto A las estatuas de los ángeles A ver Vale, está la Game Boy Horror Una cámara en primera persona Ya está No tiro más Y aquí el mapa Vale, venga Eh, no Otra vez no Yo me quiero ir ya Ya estamos en la... Hostia, tío Joder No me repitas otra vez Lo mismo, tío Porque no Vamos a curiosear Bonito el cuadro Expresa mucho Mucho Primo del primero Expresa mucho más todavía Sí Otra Ángel Estoy imaginado Que lo podremos aspirar, ¿no? ¿No? Pues vale La 3DS sí se puede Tengo que olvidarme de 3DS Mientras esté jugando a este, tío Porque es que si no La hemos liado Mira, qué bonita la galería Oh Impresionante Bueno, pues aquí no hay mucho, ¿eh? Ah, vale Tenía que leer Bueno, vamos al ángel Y lo leemos Vamos a ver Es que nunca he jugado No puedo ir a lo que tengo que hacer Porque nunca he jugado Así que A verle Está bien Bueno, funciona, ¿eh? No tiene pilas Ah, mira Es una estatua Una estatua de un ángel Muy grande A jugar por las apariencias Nada más Vale, venga Quiero irme Se acabó el arte por hoy, Luigi Sí ¿Dónde estamos? Que es el bien Bueno, vamos a ver A la hora Venga, vamos ¿A dónde hay que decir, Luigi? Pues a la mansión Ten cuidado, Luigi Vale A ver Toad Mario, ¿dónde estás? ¿Eh, Luigi? Anda, es el Luigi Lo conseguiste Qué bien Bueno, es mal Yo, es que la princesa Piz Me pidió que buscara a Mario A saber que había ganado la casa Se fue y no volvió Y cuando llegué La mansión estaba llena de fantasmas Y no vi a Mario por ningún lado Y me asusté Y me bloqueé Y ha sido horrible Porfa, porfa Tienes que ayudarme a encontrar a Mario Si no vuelve No sabes cómo se va a poner La princesa ¿Le dará algo? Vale, hombre Bien, gracias, Luigi Más alegrado de la noche Vale Ojalá pudiera ayudarte De alguna forma Eh, ya sé Déjame Que hagas tan menos Uy, ¿qué vas a hacer? Ah, vale Se guarda la partida nada más Vale Cuando necesites ayuda Ven a hablar conmigo Vale Aquí no hay nada Eso me quita vida, ¿vale? Lo descubrí ayer Esto lo podemos quitar, ¿no? Eh, pero déjame quitarlo, tío Tío, ¿qué dices? Joder, no me ha dejado ni esquivarlo Eso es quitar medidas Muy gratuitamente Ahí tenemos un espejo Esto creo que hacía cosas De momento no es de nada ¡Mira, soy yo! Eh, no, volver Ah, mira Me ha llevado 5 centímetros para atrás Bueno, un metro Por ahí Vamos para arriba A ver qué vemos ¡Dinero! Vale Por aquí ya hemos entrado Vamos a ir por aquí, ¿no? ¡Má, dinero! A ver, joder Controles Vale, esta está cerrada Pues nada, vamos a ir por aquí Vale, hay un fantasma Porque está oscuro Cuando... Ah, sí, se le quita, sí Al menos en el de la 3DS Cuando hay fantasmas O sea, sí, bueno Cuando está oscuro es que hay fantasmas Y también en la 3DS Puedes apuntar para arriba Ah, y aquí también Vale, vale Vale Tranquilos Tengo que olvidarme de la 3DS Eso no se quita En la 3DS, sí ¡Que te olvides de la 3DS! Eh, tío Apunta para abajo ya Vale, ya Ahí, vale Hostia, lo que me va a costar Bueno, ahí ya no parece que haya nada más Mira, Luigi como tatarea la canción ¡Tarare! Tatare Me encanta, tío Son detalles imbéciles que me encantan Tal vez o no también Pues nada ¡Vinero! A ver Tiene que haber un fantasma por aquí escondido ¡Más dinero! Eh, esta, claro ¿Quién ha apagado las velas? Tú eres el deber de limón Las habitaciones que están a oscuras son peligrosas Mucho Les encanta la oscuridad Y van a ir a por ti Prepárate Te vas a enterar de lo que es tener miedo Igual que el de rojo que vino antes que tú Que te pierdas en las entrañas de la noche Para siempre Pobrecito Te da miedo la oscuridad, eh ¡Ya está aquí! ¡Tope! Ah, ahí estamos Tiene que haber otro ¡Uy! ¡Hola! ¡Uy! Se ha escapado Pues eso La 3DS La linterna lo que hace es Enfocar en plan bestia, ¿sabes? Y ya Me acabamos su abuela Y ya cuando le tienes enfocado Es cuando le puedes succionar, ¿vale? Es como si le dejaran Atontado, ¿vale? Y aquí la linterna va sola Básicamente Ahí está Eso lo hace un poquillo más difícil, eh Aunque no lo creáis Pero bueno Otro más ¿Dónde estás? Aquí No No ¿Dónde estás? ¡Alto! Ahí Muy bien Y veis, una vez que cazamos todos los fantasmas de una habitación Se accede la luz Y ya Luigi, como veis, está tranquilo Y una llave Vale Y ahí tenemos la habitación que podemos abrir con esta llave Que justo está aquí Muy bien Pues vamos a abrirla a ver qué hay Yo os recomiendo que os lo juguéis Pero, pero vamos Y si tenéis una 3DS, haceros el favor Vuestra vida de compraroslo Es muy bueno Vale, esto está a oscuras Así que ya sabéis, ¿no? ¡Eh! Joder, siempre se ve ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Aquí! Joder Pues sí que hay que ser rápido, por Dios No ¡Me caguen! ¡Vamos! ¡Aparece! ¡Oh! ¡No! ¡Ahora! Vale, hay otro Joder No, esto es el japa Es más fuerte Vamos Bueno, esos números que salen ahí Es lo que vamos a tardar Entre comillas En cazarlo, ¿vale? Lo veis, este es más débil ¡Eh! Joder, lo he soltado, tío Ahí va, Jaluigi Joder, es que no atino, tío Ahí Coño, soy demasiado lento ¡Venga, aparece! Ahí Vale, bien, bien, bien ¿Más? Joder, pues sí que hay, coño Y fue el fallo, también Ahí, ven aquí Un poquito ¡Eh! Un puñetazo, tío Joder, es que soy muy lento De esta forma de dejar poco tiempo, ¿sabes? Para reaccionar Tronco, no me jodas Qué difícil Ah, ¿ves? Ahí está Ahí Vale Bueno, pues hemos cazado unos cuantos Ya podremos abrir esta puerta, me imagino Ahí Y aquí hay más Joder, qué lento soy, tío Aquí tenemos un Uno nuevo ¡Ale, dinero ahí a tope! ¡Dinero! ¡Ahí hay otro espejo! Me imagino que servirán como teletransporte De centralitaciones, ¿no? Yo creo que sí Eso o me lleva al hall O puede ser también Vale, tiene que haber más por aquí Hostia, pues sí Hostia, 40 este, tío ¡Ojo! ¡La madre que lo parió al enano! Quita, quita Primero quiero al otro Porque es que si no ¡Eh! Me he tirado plátanos, tío ¡Ven aquí! Bueno, ahora el otro Eso no se puede... Sí ¿Dónde estás? Ven aquí Ahora no tienes quien te defienda, mamón Ahí, ahí Sí, sí Abandonas Farker Joder Pues sí que hay fantasmas en este juego Eh, no le pía Vamos, ven aquí Antes de que salga el otro Que me pega Me va a pegar Me va a pegar Pues me he quedado aquí encerrado, tío Bueno, al menos le he pillado ¡Eh! Me caí ¡Ven aquí! Ahí estamos Vale, ya está Vale, muy bien Bueno ¡Eh! Una llave ¡Vávela! 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 ¡Es mía! Ahí La música mola, eh Vale, nos abre Esa puerta de ahí abajo del hall No aparece Ah, no, vale Era la... Vale, ya se aparece Bueno, pues lo vamos a dejar aquí Y ya está Vamos a ver qué hay aquí ¡Tileros! En el siguiente... No Eh... Vuelve En el siguiente episodio Probaré mi teoría de A ver si esto me devuelve al hall Que yo creo que sí Tiene toda la pinta, ¿no? Porque al menos nos teletransporta Entre espejo y espejo Lo vamos a dejar aquí Para que sea el primer episodio Así introductorio Ya sabéis que es... No voy a poder subir Metal Gear más Al menos... No mientras... Hay emuladores Es de mierda Así de play Y ya está, ¿vale? Espero que os guste esta serie Espero que la apoyéis Igual, lo más Incluso que Metal Gear, ¿vale? Y nada más Like, favoritos, comentar Suscribiros si no estáis suscritos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego! ¡Gracias!